Por un tiempo fui campesino y desde muy niño me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza y en la pobreza tuve que cambiar Me convertí en traficante, primero ayudante de un hombre famoso Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa, soy poderoso Mucho en Lube trabajando, allá por Durango y por Zacatecas Por muchos otros lugares, allá por lugares, también agua prieta Esa cárcel de Durango hacía algunos años y su prisionero Que no pude aguantarme, tuve que jugarme con mis compañeros Me gusta tener amigos, sean decididos y que me sean fieles Y cuando estoy con mi gente, me toquen la mano para estar alegre Cantando allá me despido del rancho querido que me dio nacer Y desde el rancho de la palma, tengo tantas razones, volverlo a ver Gracias por ver la mirada Y por eso también en nuestro lugar Como era la pichiguita